La Comisión Especial de la OEA presente en Paraguay se reunió este lunes con el destituido presidente Fernando Lugo y el actual mandatario nombrado por el Congreso, Federico Franco. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostuvo un breve encuentro con Lugo. Allí abordó la medida del Parlamento paraguayo que acabó en su abrupta y rápida destitución al cargo a tan solo nueve meses de los comicios presidenciales. Momentos antes se reunió Insulza con el presidente Franco. Ambos trataron la situación política del país, así como la investigación abierta contra Lugo por la Asamblea Paraguay.